Hola gente que tal sean bienvenidos una vez más a mi canal, su canal de FedeGamer Nada gente, perdón que estoy con barbijo, que recién estuve trabajando acá en la barbería Venía a traerles una noticia, que me estoy yendo, me voy del canal, les pido mil disculpas a todos Y gracias a todos por el aguante, por el apoyo que dieron siempre desde el principio Aquellos que confiaron en mi desde un momento, muchas gracias El motivo que me voy es porque ya no alcanza esto No se cuando volveré al canal de nuevo Así que ese es el motivo por el tema económico Gente les pido mil disculpas Y gracias a todos gente Quiero mostrarles que ya empaque todo, ya guardé todo como se ve, la tela no está más Saqué todo, ahí tengo el escritorio nomás Que eso ya lo voy a guardar allá de mi mamá Bueno las sillas ya saqué todo, me queda el despelote Estuve ordenando y estuve sacando todo Bueno esta es la habitación que ustedes siempre veían Bueno en algunos directos que he hecho en Facebook Que también hay muchos seguidores de Facebook Nada me quedo todo en el vacío Si gente, adiós, nos vemos Si, como si estas cosas pasaran Esto es pura mierda Antes de irme, quiero decirle Que me voy acá Porque me voy a otro lugar gente De que quise hacer esta broma Quise hacer esto al final Que se viene lo bueno Chao Y acá estamos En un nuevo lugar En un nuevo estudio En un nuevo setup O como le quieran llamar Gente No nos fuimos Para siempre Si no Que nos fuimos A otro lugar un poco mejor Así gente Estamos en un nuevo lugar Que tenía acá en la casa No quiero matar todavía esa parte Que la verdad que me encantó como quedó Voy a hacer esto nomás Estamos en un lugar que Capaz que acá ya me puedo sacar esto Estamos en un Diferente lugar O sea la habitación está de aquel lado O el cuarto O la pieza Como ustedes lo quieran llamar La barbería está acá en el medio ahora Este es un lugar que A futuro Iba a ser un baño Pero como no alcanza la economía Quedó totalmente En la nada Y Estaba Jair Jair mi sobrino El hijo de una prima mía Me dice ¿Y por qué no lo hacía allá? Él fue el que me dio esa idea Porque yo me quería retirar En realidad era cierto Me quería retirar de acá Porque no sabía ya qué contenido Subí O sea quizás tengo contenido para subir Y tengo muchos Sino que el tema es el tiempo O la plata más que nada Más que nada el tema es la plata para mí Y Jair me dice Pará me dice ¿Cómo no renovamos el lugar Si es donde vos grabás? Y lo hacemos acá Me dice Digo ¿Vos decís Jair? Sí me dice Vamos a hacerlo acá Me dice Y así que gente Acá está Este es el lugar Vamos a arrancar a mostrarle A la cuenta de 3 1 2 3 Este es mi Setup O mi estudio La verdad Gente Mírenlo ustedes mismos Miren lo que es esto Gente Yo creo que es lo mejor Que me puede pasar en la vida Ahí se ve un poco mejor Ahí si me alejo Se ve un poco Mucho mejor Ahí como verán Está la silla gamer Bueno Ahí está La silla donde yo Juego el juego Bueno Acá tengo Una silla por ahí Para que venga Algún directo O algo por el estilo Bueno Acá está todo Acá está Todo Bueno El otro celular Lo dejé allá En la pieza Que recién ustedes Lo habían visto Así que bueno No lo traje Bueno Acá Se alcanza a ver ahí Acá se ve de frente Vieron que es de frente Está Buenísimo Ahí puse una pequeña luz La caja de los auriculares Que está acá Y me hice un soporte Para auriculares La verdad que está Se tardo Esto me encantó Estos son Muñequitos De mi hermanito Que se los chorie Hasta cuando él venga Los puse acá Porque me encantó Igual sé que a mi hermano Le va a gustar Este es de mi otro hermanito De Gustavo Cuando se lo compré Porque este era para Para un cuerpo Para que moviera las manos Así cuando estaba internado Así que bueno Esto es algo especial Esta es de mi hermanita Yuli Un lapicero Este es de De mi mamá Este es mío Creo que tenía Todo de la familia Bueno a ver Acá Acá como se ve Se ve Se ve épico Se ve Está buenísimo Está Está Chido Bueno el micrófono De siempre Que este me encanta El teclado Que ahora Por el momento No lo uso más Para jugar Simplemente para editar Que me encanta Porque creo que Desplazas de otra manera Mi parlatito Que cuando hago directo En Facebook Pongo un par de temitas Que como no hay mucho Copyright allá O quizás sí Pero bueno Todavía no entiendo El tema del stream Pero bueno Estoy aprendiendo de a poco Bueno micrófono Este está Este está épico Este lo hice totalmente casero Mi Como que se dice Modpad Bueno no sé como se dice Pero bueno Ustedes si saben Dejeron abajito nomás Unos parlantes Que los saqué De un televisor Ahora los tengo Todos desconectados Esto suena Punchiquipunchiquipunchi Bueno acá está El otro parlante Bueno el soporte Para el celular Este otro soporte Que me hice totalmente casero Pero no quiero que se me caiga nada Este otro soporte Que hice casero Para poner el otro celular acá A ver si tengo un celular acá En manos Si acá tengo uno Y Todavía si hago stream O que se yo Cuanto Ese lo pongo ahí Queda bien atre Queda bien chato Bueno obviamente No puede faltar nunca Yo creo que el croma O la tela verde Para hacer el croma Antes lo voy a ordenar Un poquito mejor Ahí está Para los videos Para después editarlo un poco mejor Capaz que atrás Se ve mucho el ladrillo Después lo voy a sacar Y voy a poner Yo tengo una frazada Que no se está ocupando Lo voy a poner Para que resalte un poco más el verde La luz que tengo acá enfrente Que es lo que me ilumina Un poco mucho mejor Más la luz esta Obviamente el trípode Que lo tengo ahora acá encima Que le voy a mostrar algo Que creo que me quedó buenísimo Ahí Ahí como verán Le puse arriba una luz De una linterna antigua Bueno ahí están los dos cablecitos Eso lo engancha Lo negativo y positivo Y me ilumina mucho mejor Que eso Habitualmente los he usado mucho Está hecho con estas luces LED Ahí lo saqué Para que usted lo vea Está hecho con estas lucecitas LED Gente Mi humilde setup Mi humilde setup Mucho mejor que el antiguo Esto no es un review No es nada Simplemente Quería mostrarle Que me fui de aquel lugar Para venir de este lugar No me fui para siempre gente No Imposible Estamos creciendo Y creo que estamos creciendo A paso agigantado Para mí Yo lo veo que estoy creciendo A paso agigantado A pesar que llevo Cuatro meses En el canal Obviamente no cuento Los otros cuatro meses Porque los otros cuatro meses Estuve muy inactivo Yo voy contando Los cuatro meses Que yo realmente Dije Voy a ser youtuber Y nada Acá estamos Metiendo de siempre La mejor onda Avanzando La verdad que estoy muy contento Hoy ya somos Trescientos treinta y cuatro Este año gente Este año me acerco A los mil suscriptores Vamos por los mil suscriptores gente Vamos Esto es todo Gentusa Los quiero mucho Gracias por estar ahí Gracias por apoyar al Fede Un millón de gracias gente Los quiero No se olviden De compartir este video No se olviden De activar la campanita No se olviden De darle manito arriba Era así Activar la campanita Manito arriba Se les gustó el video Gente Déjenme los comentarios Que les ha parecido esto Y que video Tiene que suba En el próximo video Gente los quiero mucho Nada Cuídense Me faltó algo Me faltó algo Si sos nuevo Y es la primera vez Que viniste al canal Del Fede Te invito A que te suscribas A que lees like Y a que activa la campanita Y a que lo compartas Con toda tu familia Los quiero mucho gente Esto ha sido El Fede Gamer Su nuevo Lugar de trabajo O su nuevo estudio O lo como ustedes Lo quieren llamar Cuídense Los quiero mucho No se olviden Siempre cuidarse Dije en los comentarios Que video quieren Para el próximo video Los quiero mucho Cuídense Esto es el video Chau Nos vemos Chau 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 ¡Suscríbete al canal!